Entre las intenciones que oíamos antes de la misa, hay una intención que pide para que el Señor le ayude a alcanzar sus metas. Aquello que se propone que es bueno, y una meta de un modo o de otro es un desafío, es un reto personal que todos tenemos para alcanzar aquello que nos permita una mejor vida. Los pueblos también tienen desafíos para que los ciudadanos vivan mejor, y es un desafío que han de tomar las autoridades, si son honestas, si son limpias, si no son electoreras, y piensan en el bien común, en el desarrollo, en la promoción, y en la vida de los pueblos. La cuaresma es un camino, es un desafío, es un reto para nuestra propia conversión. En el seguimiento al que Jesús nos invita a ir detrás de él, es un desafío para conversión, para santidad y para salvación. Cristo nos ha dicho que nadie tiene más amor que aquel que ama y da la vida por los suyos, y nosotros somos de Dios. Y este es un desafío de amar y de dar la vida por los demás. Además, la palabra de Dios en concreto hoy nos dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto. Y todo esto aplicado a nuestra vida, porque la palabra de Dios es para vivirla, aplicarla en nuestra vida, convertirnos, realizarnos como cristianos, ser santos y salvarnos, por la pura gracia de Dios. De una cosa está convencido el Señor Jesús cuando nos dice estas palabras. Si el grano de trigo, digamos nosotros, si el grano de maíz no cae en tierra y muere, no da fruto, no da vida. Si ese grano de maíz cae en tierra, pero no se entierra, sino que queda en la superficie, o se lo comen los pájaros, o se pudre y queda estéril, porque no realiza su cometido, no da fruto. Mientras que si cae en la tierra, se entierra, ese grano se parte, muere, nace la planta, y con la planta hay esperanza cierta de vida en los frutos. Así es la cuaresma, como tiempo oportuno, es necesario que nosotros muramos al pecado, muramos al egoísmo, muramos a la injusticia, muramos al mal. Pero, debemos conocer de qué cosa tenemos que convertirnos. Yo voy a ser más bueno, fíjense, voy a ser más bueno, más chulo voy a ser. ¿En qué? Es decir, la vida es concreta. El pecado no está en el aire. El pecado está aterrizado en las injusticias, en las desigualdades, en las mentiras, en las maldades que en la sociedad hay, y en las maldades que nosotros mismos vamos haciendo. Este mundo nos educa, no para ser solidarios, sino para ser indiferentes, para ser egoístas y preocuparse uno solo de su propio bienestar. Este mundo nos hace indolentes, indiferentes, ante el sufrimiento de los demás. Y por eso no hay solidaridad eficaz. No se trata, mis hermanitos, de dar limosnitas que no arreglan nada. Esas son emergencias que tenemos nosotros que atender. Se trata de que vayamos cambiando de actitudes para que dejemos el mal, para que dejemos nuestras injusticias. Se trata de que Guatemala cambie en las estructuras pecaminosas e injustas que están haciendo un país desigual y corrupto, de lo que nosotros también participamos. Por eso Jesús hoy, en su palabra, nos invita a morir como el grano de maíz. A eso nos invita el Señor. Y Él está convencido y Él mismo lo hace. Los hechos de los apóstoles nos dicen, poniendo en labios de San Pedro, que Jesús pasó siempre haciendo el bien. Miren qué resumen de la vida de Jesús. pasó haciendo siempre el bien, pasó hablando siempre el bien, anunciando el reino de Dios, consolando y llenando de esperanza. Pero también haciendo, obrando la misericordia, obrando la solidaridad, obrando la compasión, obrando el perdón. Y sabía lo que Él esperaba cuando llegaría a Jerusalén. Pero no da marcha atrás. Que tuvo miedo, estuvo miedo. Una cosa es sentir el miedo y otra cosa es detenerse. Jesús sabía lo que iba a padecer. Ahora que tengo miedo, no. Para eso he venido. Padre, glorifica a tu Hijo. Ha llegado el momento. Y nos podemos hacer la pregunta nosotros. Miren, mis hermanitos, ya entramos a la quinta semana de cuaresma. El próximo domingo es domingo de Ramos. ¿Ya llegó el momento de nuestra conversión? ¿O seguimos igualitos? ¿Ya estamos cumpliendo las metas? ¿Estamos realizando los desafíos? ¿Estamos realizando los retos? ¿Para convertirnos y ser realmente personas nuevas? ¿En las que ha muerto el pecado el hombre viejo y la mujer vieja? ¿Y nos hemos revestido de Cristo Jesús? ¿Y la cuaresma? ¿Por eso es un camino penitencial de conversión? ¿Y por qué es un camino penitencial? ¿La cuaresma es también un camino bautismal? No solamente para los catecúmenos que se preparan a bautizarse ya grandes, sino para que nosotros renovemos el don de nuestro propio bautismo. Porque cristiano no es el que se dice cristiano. Cristiano es aquel que vive el bautismo. Por eso, la palabra de Dios hoy es una buena nueva. La primera lectura nos ha hablado de la alianza. Y Dios es fiel, que ha hecho con nosotros. Y esperamos que nosotros con Él. Y el Evangelio nos habla de esa capacidad de dar vida, desviviéndonos, haciendo el bien por los demás y convertirnos. Miren, cuando uno está bravo, uno se da cuenta, no me digan que no, es que así es mi modo y uno revienta, momento. Usted se da cuenta cuando va a reventar. Y usted sabe que si se calla, no revienta y no falta la caridad. Y ya calmado, hable las cosas con quien tenga que hablar. Porque más vale un rato colorado que toda la vida desteñir. Y la conversión va por ahí. Que el Señor nos ayude en este caminar de cuaresma a que se haga realidad en nosotros. Si el grano no cae en tierra y muere, no da fruto. Si nosotros no damos muerte al pecado, convirtiéndonos, agarrándonos de la misericordia de Dios, no damos fruto de salvación. Y ahora, con todas las restricciones que hay, lastimosamente estamos en el semáforo de color rojo, pero yo creo que el semáforo estaba parado en amarillo. Por eso no caminaba a rojo. Miren, es una buena oportunidad. No me digan ustedes que la Semana Santa son solo las procesiones. Esto es parte de lo externo de la Semana Santa. Pero tenemos oportunidad para interiorizar la Semana Santa desde nuestra propia casa y también desde nuestra propia realidad. Les quiero dar la buena noticia. Ya hace meses que el artista escultor se llevó la imagen del Señor sepultado. Ya me envió las fotos, se está terminando, se fue a estudiar unas nuevas técnicas de encarnado y Dios primero, esperamos, si no ocurre otra cosa, para el jueves ya vamos a tener al Señor sepultado entre nosotros. Y para la veneración lo vamos a colocar aquí, al pie de la cruz, ¡en la urna! Porque si no es sobadera y lo vuelven a arruinar, como se arruinó por tantos años, algodones por aquí, algodones por allá, y dañaron la imagen. Van a ver qué belleza de la imagen del Señor sepultado que tiene Jocotán, pero no se miraba. ¿Por qué? Porque la tratamos muy mal, la descuidamos y la dañamos. Esa es la imagen. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a restaurar nosotros mismos? Con conversión. Que el Señor nos permita, pues, morir al pecado. Y ojalá que el próximo jueves podamos tener ya en su urna acá la imagen preciosa del Señor sepultado de Jocotán, que es una belleza artística y que no se veía la belleza por lo mal que se trató durante tantos años. Que la palabra nos ilumine y que la Eucaristía nos dé la fuerza para amar y convertirnos.